Luego de reunirse este fin de semana con alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, de Barranca Bermeja y San Gil, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció las medidas que se adoptan a partir del 1 de septiembre, cuando inicia en Colombia lo que se ha denominado aislamiento selectivo. Pico y cédula de dos dígitos de lunes a domingo para realizar abastecimiento, comercio al por menor y transacciones bancarias presenciales, comenzando con los dígitos 9 y 0 el próximo miércoles. Municipios aplicarán estrategia PRAS en el área metropolitana, Barranca Bermeja y San Gil, socorro, que son municipios de mayores poblaciones. Las iglesias podrán abrir de lunes a domingo dependiendo de su religión con aforo máximo de 50 personas. Gimnasios podrán abrir, pero sin acceso a zonas húmedas, actividades deportivas sin restricción, las actividades individuales, excepto actividades como prácticas grupales, básquetbol, fútbol, no se podrán realizar. Los restaurantes podrán abrir con 35% de ocupación dentro del lugar, apertura de terminal de transporte y ocupación de vehículos no podrán superar el 50%. Los hoteles se pueden abrir, el aforo en las áreas comunes no podrán superar el 35%, las habitaciones se podrán aperturar en su totalidad. Piscinas sin duchas. Vale resaltar que para Barranca Bermeja el toque de queda se da a partir de las 11 de la noche y la explicación tiene que ver con la demanda del servicio de restaurantes en horas nocturnas. El toque de queda todas las noches desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana aplica ley seca en este horario. Para el municipio de Barranca Bermeja aplica desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El consumo de licor está prohibido en los sitios públicos y de comercio. Las iglesias podrán abrir de lunes a domingo dependiendo de su religión con aforo máximo de 50 personas. Deberán ampliar los horarios, además podrán asistir bajo una reserva previa para el ingreso al recinto. Expertos en salud en el departamento le han pedido al gobernador Aguilar Hurtado que mantenga las restricciones que vienen del aislamiento preventivo por el alto número de contagios que registra este departamento. Gracias por ver el video.